En cualquier caso, sí que es cierto que no debemos dejar que la emoción nos embauque más allá de los límites aceptables. Y para eso está un capitán como es Benzema. Ayer Benzema, después del encuentro, dijo, sí, hemos ganado tal cual, todo lo que tú quieras, vamos a celebrar, estamos en semifinales, tal y cual. Pero, ¿mejor ganar así? No, tenemos que marcar antes los goles. Sin embargo, permitidme que le dé un pequeño tironcito de orejas a Karim Benzema, porque es que esto es el Real Madrid. O sea, por algún motivo que nadie entiende, el Real Madrid sale con un letargo echándose una siesta en la primera parte de la que no despierta hasta la segunda. Pero es que le ha pasado aquí, le pasó el otro día, le pasó la temporada pasada y le pasa siempre. El problema es que, por ejemplo, con el Barça no nos funcionó. Entonces, por eso precisamente es por lo que lo ideal sería que efectivamente empezáramos marcando los goles desde el principio. Que fuéramos al ataque, que fuéramos con todo y que solucionáramos el partido mucho antes. No podemos estar esperando constantemente a las segundas partes, porque esto en España te vale, en Europa el año pasado te valió. Pero no juguemos lógicamente a la ruleta rusa, porque no hay necesidad. El Real Madrid tiene calidad, tenemos jugadores espectaculares y obviamente no podemos estar esperando hasta el último minuto para ganar un partido. Porque, lógicamente, por fias tanto, que, por ejemplo, si ayer, lo dije y lo vuelvo a decir, si ayer el Atlético de Madrid hace exactamente lo que hizo en la primera parte, lo hace en la segunda, el Madrid no remonta. No remonta porque no huele el valor. El Real Madrid, el Atlético de Madrid, si hubiera buscado más la amplitud del campo, abrir mucho más, posesiones largas, mover la bola de un lado a otro, tal y cual, al Real Madrid le hubiera costado infinito poder remontar. Pero, de alguna manera y por alguna razón que nadie sabe, en el vestuario, Simeone les dice a los jugadores, oye, atrás todo el mundo, ¿vale? O sea, atrás, a la barrera, ahí, a meter el autobús, ¿vale? Tú le dejas espacios al Real Madrid y el Real Madrid, lógicamente, con espacios te apuñala, porque está acostumbrado a hacerlo. Es que ese es nuestro juego, ¿me entendéis? Entonces, como nadie lo sabe, pues listo. Pero igual, también siempre creo que ahí tiene que haber espacio para la autocrítica y decir, oye, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué tuvimos que sufrir tanto? Y creo que en este caso Benzema lo ha retratado espectacularmente, pero lo ha pintado muy bien.